Hola chicas, ¿cómo están? Buenos días, bienvenidas al canal nuevamente. Muchas gracias por estar aquí el día de hoy. Hoy finalmente vamos a limpiar y a decorar la cocina. Una limpieza ligera y una decoración sencilla también, mínima. Ya ustedes saben, aquí se decora siempre mínimo, pero bonito, con un detallito por aquí, un detallito por allá. Cosas sencillas, pero que se note el cambio. Ya ustedes saben que a mí me gusta decorar sencillo. También yo no utilizo cosas o decoraciones ostentosas en la cocina. Me gusta siempre utilizar lo que son trastes de cocina. Con los mismos trastes de cocina se puede decorar. Así que esto es lo que vamos a hacer hoy. Vamos a decorar bonito y sencillo, pero que se note, que se note. Y espero que les guste este video, chicas. No había podido traerles este video porque había estado lloviendo. Casi por dos semanas enteras llovió, no había luz del día. Y yo trabajo, me gusta trabajar con la luz del día. Aprecio mucho la luz del día. Así que dije, hoy salió el sol, me levanté temprano, me cambié y dije, vamos a la cocina para grabar hoy. Planeo grabarles hoy dos videos. También ahorita después de este video, ya que esté limpio, que esté todo ordenado, decoradito, les voy a hacer el desayuno a los niños. Porque así es como a mí me gusta cocinar, cuando la cocina está limpia y que se mira bonita y despejada. Así que después del desayuno, chicas, me voy afuera al patio porque ya es hora de limpiar ese patio que está terrible. Y ya para darle paso al verano, ya para que entre, preparar el asador, para estar canita asada allá afuera y pues pasar tiempo con la familia. Así que hoy planeo hacer dos videos que pues se los planeo traer pronto también aquí en el canal. Muchas cosas las estoy compartiendo en el canal de vlogs, mis chicas, por si no han ido para allá, vayan. Ahí en la caquita de información, ahí está el link para mi canal de vlogs. Apenas empezamos allá, allá les estoy comentando a dónde fui, qué compré, cuánto me costó, dónde ando. Todo lo que está pasando al día a día aquí es como un canal más de vlogs diario, del día a día. Así que pues si quieren, ahí les interesa y quieren pasar por allá, pues allá es donde les cuento todo. Y pues bueno, hoy vamos a decorar. Si escuchan ruido en el background o atrás, discúlpenme, estoy grabando tempranito por la mañana. Como les digo, los carros están pase y pase porque ya es hora de ir a trabajar. Y se oyen los camiones, las ambulancias, las patrullas y bueno. Y aquí adentro para terminar, se oye la alarma, se le acabó la batería a la alarma de incendios. Y entonces está con el pip, ¿ya lo oyeron? Pip. Así que ese va a ser el background, mi chicas, pero este, nada, sin más hablar vamos a comenzar. Espero que disfruten este pequeño o este video, no sé qué tan pequeño vaya a ser todavía, no puedo hablar. Pero este, espero que disfruten este video. Vamos a limpiar rápidamente lo que tengo que hacer aquí. No hay mucho, mucho que hacer, pero sí tengo que sacar trases de la lavadora, tengo que limpiar, quitar los que están en el sink y dar una limpiadita por aquí, por allá, para que todo quede bonito. Así que, pues nada, sin más hablar, vamos a comenzar. Muchas gracias por haber llegado aquí al canal. Y si esta es tu primera vez y te gusta el video desde principio a fin, no te olvides suscribirte ahí abajo. También no se te olvide prender tu campanita de notificación. Yo sé que muchos de ustedes no están recibiendo las notificaciones porque YouTube cambia muy seguido, chicas. Pero solamente, como les he comentado antes, pónganle O, pónganle, denle click a donde dice O. Y cuando le dan click ahí, les van a aparecer todos los videos, porque si no le dan click, no les van a aparecer los videos, chicas. Si no le dan click a esa opción, perdón, no les van a aparecer los videos cuando nosotras, sus YouTubers favoritas, subimos sus videos. Así que, bueno, o nuestros videos, mejor dicho. Bien temprano por la mañana, chicas, discúlpenme, digo una cosa por otra. Pero, este, gracias por su paciencia conmigo cuando digo una palabra que no es correcta. Y pues, bueno, gracias, gracias, muchas gracias. Gracias por estar aquí, vamos a comenzar porque ya el tiempo corre. Y pues, nada, besitos y vámonos. Gracias. 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 porcelana. Gracias. 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 Y esto es lo que va a estar decorando aquí esta parte del lavabo o del zinc aquí. ven que bonita se mira siempre lo que es blanco gris y verde va muy pero muy bonito y se mira elegante fresco rústico no sé así es como va a quedar lo que es esta área de aquí Y aquí en la isla voy a estar utilizando esta bandeja de madera rústica que ya ustedes la han visto anteriormente aquí en la casa la han visto mayormente en la casa Y aquí en la cocina en la isla la había quitado la temporada de Easter pero ya la voy a volver a poner para este verano chicas voy a ponerla y voy a estar utilizando esta jarra muy bonita que vino de la tienda de Burlington este les tengo que hacer una historia de esta jarra de verdad la razón por la que me la traje les tengo que contar esto pero eso se lo voy a contar en el canal de vlogs porque sería muy largo pero voy a estar utilizando esta jarrita que vino de allá solamente me costó 5 dólares tiene el color verde menta Y el color como blanco beige y va muy bien pues con esto y también voy a estar utilizando esta veladora de eucalipto que me regaló mi hija Genesis para el día de las madres y no la he quemado chicas huele riquísimo riquísimo no quiero ni quemarla pero yo creo que el día que está estresada es el día que la voy a quemar Porque esto ayuda mucho con el estrés el eucalipto y lo que es la lavanda ayudan mucho para relajarse así que ese día es el día que la voy a quemar mientras tanto la voy a utilizar de decoración aquí Y voy a estar utilizando también esta macetita que vino de la tienda de Burlington también me costó solamente un dólar estaba en especial pero como todo estaba en 50% de descuento pues como les digo tuve que aprovechar esa oportunidad Así que si no saben nada de eso o de lo que les estoy hablando vayan al canal de vlogs ahí hay un video donde les hablé de estas compras que hice en la tienda de Burlington chicas recientemente Y pues bueno voy a estar utilizando esta hermosa o hermoso arreglo de lavanda tiene plateado el color blanco entonces que le estoy mezclando un poquito de rústico pero a la vez un poquito de glam elegante a la misma vez Y también voy a estar utilizando este otro base que es el compañero de aquel que está allá ok bueno vamos Y luego vamos a estar utilizando esta dinamina ¡Gracias! 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 Así más o menos quedaría lo que es ese estante de ahí abajo. Si vieron hice algunos cambios, quité la bandeja, quité las flores, puse los candelabros y sí quité algunas cosas que había ahí. Y la fruta pues se va a quedar ahí por el momento. Ahí la he tenido ya por un par de meses y yo creo que la voy a seguir dejando por ahora. Y ya en la parte de arriba pues está esto que acabo de poner, esa plaquita que dice Meals and Memories are made here. Me encanta porque va muy de acuerdo a lo que es mi cocina y es muy cierto lo que dice. Entonces este, ahí se va a quedar aquel candelabro que vino a la tienda de Burlington. Se me hace súper bonito y elegante. Vean, le voy a hacer un close up para que lo vean. Está súper bonito. Tiene este, plateado. No, está hermoso. Parece que contiene diamantes pero está bonito y pues como que todo eso va muy de acuerdo. Y pues así chicas fue más o menos como quedó esta esquina. Yo espero que les haya gustado la decoración de esta vez y pues muchas gracias por estar aquí. Pues esto ha sido todo por el día de hoy mis chicas. Espero que hayan disfrutado este video. Espero que les haya gustado. Gracias por haberse quedado conmigo hasta el final. Si les gustó el video no se olviden de regalarme un dedito arriba por favor. De compartirlo que es gratis. Y de suscribirse ahí abajo. No se vayan a suscribirse si esta es su primera vez. Mi nombre es Pilar una vez más. Y pues yo hago videos de limpieza, decoración, organización. Todo lo que tiene que ver con la vida de ama de casa y de mamá. Así que si este es el estilo de videos que a ti te gusta. Pues no olvides en suscribirte antes de irte. Y pues una vez más muchas gracias. Gracias por haberse quedado conmigo. Este muy pronto les traigo también la decoración de la recámara. Todo eso está yendo allá en el canal de vlogs. Ya les he estado compartiendo poco a poquito lo que he estado haciendo ahí. Pero les voy a hacer un recap de todo eso. Y se los voy a traer aquí en el canal también pronto. Y pues bueno. Ahora si me despido. Gracias por haberse quedado conmigo. Y pues nos vemos en el próximo video. Bye. Chau.